Eso es muy bien Que linda la subida ¡Cuidado! ¡Uy, madre! ¡Uy, madre! Bueno, será nomás ¡Vamos! 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 ¡Muy lento! Perdón, me siento, amiga ¡Pase! ¡Ay, no importa! ¡Picha! ¡Vamos, picha, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos, picha, picha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya se ha pasado el zapato! ¡Se pasa! ¡Abrocha el zapato! ¡Ah! ¿Qué le ha pasado con esto? ¡¿Qué le ha pasado con esto?! ¡Nunca se desabrochan el tasca acá! ¡Se desabrocharon hoy día! ¡Sí! ¡Ah, no importa! ¡Uno modo! ¡Ahí! ¡Ah, eso! ¡Más fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Zapato maricón! ¡Ahí sí! ¡Uy, uy, uy! ¡Se prendió el califón, hombre! ¡A la fuerza! ¡Está rico! ¡Ah, amigo! ¡Va a la orilla, huerfa! ¡A que me vamos a pasar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Me recojo y me caigo, huerfa! ¡Vamos! ¡Vamos a sacar la chucha! ¡Vamos a sacar la chucha! ¡Vamos a sacar la chucha! ¡Ya! ¡No, amigo! ¡Vamos! 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 Grip al cien por ciento, cuida que indica esa hueá Amigo venga, cuidado Otra mano, ánimo, vamos, vamos Después le pasa el video Vamos, a que se puede Ay mi amigo, se me pasas Ay no, nada, pase, 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 ya Hermano, bien Ay me cago en los pantalones, ah juegón Para acá se ha marcado Hay una huella A ver se detenido Ay hermano, no nada Buenas ¿Cómo estás?